Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región, que progresa son las 10 y 25 de lunes 28 de febrero y les damos la bienvenida al sorteo 4583 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. La lotería de Cundinamarca felicita a todos nuestros apostadores que ganaron con nuestro plan de premios el mes de febrero. Les recordamos que ahora nuestro plan de premios paga el mayor en cualquier orden, con serie y sin serie. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 4545 de la serie 205. Verifiquemos ganador con el número 4545 de la serie 205, delegada de la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto.